Me ha entrado hambre, no me pude ir de Bolonia sin probar uno de los embutidos más grandes de Europa, la mortadela. Bueno, Cintia, preséntame a Silvio, que creo que fabrica un producto maravilloso. Sí, este es Silvio, el fundador de esta empresa artesanal que hace mortadela ecológica desde hace 30 años. 30 años, ya has comido mortadela, ¿eh? ¿Cuántas? Bueno, bueno, mucho, mucho. La mortadela lleva muchas especias, pimienta negra, blanca, cardamomo, nuez moscada, ajo. Pues ahora me falta saber qué carne lleva y cómo se fabrica. Vamos. Pues vamos por allá. La mortadela, la más buena del mundo. La mejor del mundo. La mejor del mundo. Tengo que probarla, ¿eh? Bueno, Silvio, ¿y qué carne lleva? Pancieta, lomo, carne magra. ¿Qué particularidad tiene esta carne? Es de cerdos que se crían en libertad y todos de empresas locales. Carne picada, ¿no? Sí. Oye, pero tiene un color como muy rosa. Porque se hace con carne fresca, no tiene nada de adhesivo. Entonces, el color es rosa, igual que... ¿El color de la mortadela? Sí, así. No, vamos a esperar, vamos a esperar un poco. ¿Qué es esto, Silvio? Esta es la papada. Ah, la papada, la del cerdo. Esto es lo que le da el color blanco. Bravo. Y lo lavan para quitarle un poco de grasa y para que luego, durante la cocción, se pegue mejor a la carne. A la carne. Aquí, aquí, el secreto. Es la mezcla de todas las especias que se van a añadir a la carne. La máquina ha empastado... Ha mezclado... Ha mezclado toda la carne. La carne. La grasa. La grasa, la especia. La pistacho, la especia. Y el pistacho. El pistacho. Esto me pasa por meter la mano en todo sitio. Ahora me lavo, si no hay problema. Aquí, ¿eh? Aquí. ¿Es buena para la cara? Ah, buena, buena. Así. Vamos a hacer una mortadela de ¿cuántos kilos? 20 kilos. 20 kilos. Y se embute en vejilla natural de cerdo. Hay que ir dándole vueltas. Yo te ayudo. Mira, te ayudo. Venga, claro. Venga, venga. Venga. Bueno, bueno. Ya. Venga, que la cojo. ¿Qué le pone un cordón? Porque como es vejilla natural, durante la cocción, la vejilla pueda que se... Explote. Explote. ¿A dónde va la mortadela ahora? Ahora la mortadela va en estufa. ¿A un horno? Sí, un horno. Y después de 24 horas... ¡Uuuh! Mortadela cocida. Esto está a... 71 grados. 71 grados. ¿Se puede comer ya? Sí. ¿Y qué estamos haciendo que no estamos comiendo? Ya. ¿Y cómo se come? Así. ¿Cómo? Así. ¡Hala! Excepcional. La mejor del mundo. No, del mundo. ¡Hala! ¡Hala, mambo! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video.